A ver hermanos, voy a tratar de ser lo más profesional posible, si se dice la palabra profesional, si cabe en el vocabulario la palabra profesional o lo más sensato posible, porque esto la verdad es de risa, esto es ridículo, no entiendo como hay gente hoy en 2024 que le quiere ver la cara de wey a sus propios paisanos. Estoy hablando de básicamente El Salvador, el diario Cancha, el salvador.com, es Roberto Leiva, posiblemente creo que este periodista o quien sabe quien sea, pero hay gente que es anti mexicana de por si, que tapa también la verdad de su propio país y hace ver como que si el enemigo, como que si el enemigo fuera México, no, el anti mexicanismo está, hay gente que no le gusta México, está bien, pero lo que más se me hace ridículo, es que sabiendo de la problemática futbolística que hay en El Salvador, la vinte es mierda México, o sea, que gana uno con presumir la pendejez, no, o sea, uno, si uno se pone a ver estadios del Salvador, uno encuentra vacas en los estadios, serpientes en los estadios, gente que se chinga las pelotas en los estadios, jugador, aquí tenemos, aquí sí, aquí entrevistamos a un goleador nato, como Edgar Medrano, que jugó en el once deportivo, y en el águila, los mejores goleadores de la liga salvadoreña, sino el mejor por mucho tiempo, y él nos dijo, nos dijo, tuvo hasta miedo de decirlo, es que ahí, en los campos del Salvador, tengo miedo de romperme los ligamentos cruzados, están horribles los campos, en México, posiblemente estén los mejores estadios de la CONACAF junto con Estados Unidos, el Azteca, el Jalisco, el Bebo, el de Aguascalientes, el Camp Nou de León, Guanajuato, hay muchos estadios, el fútbol sí está profesionalizado, a diferencia de El Salvador, y eso es lo que me da risa, que la prensa salvadoreña, mierda, nefasta, que tapa la verdad, que obedece intereses de unos cuantos, que es prensa carroñera, que son buitres carroñeros, son un nío de ratas que le critican a Hugo Pérez, que siempre tapan la verdad del fútbol salvadoreño, pero sí la avientan caca a México, hacen su trabajo con otros países, pero en su país no lo hacen, o sea, qué ridiculez, ¿no? Han visto el estadio del Cusco, tampoco se ve respecto a los estadios de El Salvador, son una vergüenza, y ahí se quejan del estadio de México, de los estadios de México, uy, no, uy, ¿qué? O sea, ¿en serio? O sea, ¿en serio? Esto es ridículo, esto es, rebasa lo racional, en serio, hasta mi amigo Mamadix, de aquí de nuestro canal, nuestro querido Mamadix Chula Vista, que es ciego, puede ver el nivel de descaro, el nivel de sinvergüenzada, de estos tipos, qué asquerosidad, vamos a entrar como la prensa salvadoreña se ríe de México, de los estados de México, es como yo que soy un pobre, un pobre diablo, no tengo dinero, gordo, me rellera de Elon Musk, que es millonario, que tiene 20 hijos, que es una persona exitosa, yo que no soy nada, me rellera de Elon Musk, o me rellera de Bill Gates, o de Jeff Bezos, o... Háganme el favor, háganme el favor, bueno, este artículo mierda, que es literalmente, voy a leer, estiércol, pero bueno, antes de continuar con la funada de estos tipos mierdas, yo les invito a que se suscriban, dejen su like, apóyennos para que el canal siga creciendo, 20 suscriptores más, por favor comenten, qué piensan de la prensa salvadoreña, aparte de que es estiércol de vaca, no, 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 de vaca no, porque eso sirve como abono, es estiércol de puerco, o de conejo, lo que sea esa mierda, qué opinan de esos mierdas, aquí abajo en su comentario, y vamos a estar de lleno, síguenos en Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, Twitter, todas las redes sociales, decepcionante cancha para la sub 20 en México, ¿has visto la cancha del Cuscatlán hermano? qué asco, bueno, bueno, la cancha del Cuscatlán es digno de motocross y de jaripeo señores, eso es un, eso es Mad Max 2000 señores, las condiciones de la cancha del estadio Sergio León Chávez en Irapuato, México posicionan en riesgo la sub 20 del Salvador República Dominicana, a ver, el Salvador no tiene casa club, apenas tiene una cancha decente para entrenar, de eso, de eso la prensa salvadoreña ha dicho, oh no, a nuestros jugadores de la azulita, los trata mal la federación, no, no tienen, no les dan ni maruchan a Brian Hill y a Mayer Hill, los tratan como si fueran animales, de eso se queja la prensa salvadoreña, de eso se queja, esa pinche prensa mierda se queja de eso, se queja de eso, malditos mierdas estos de cancha, periódico mierda, que cuando sus maizanos hacen algo, no, 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 ah pero lo hace México se quejan, imbéciles, Dios mío, la selección nacional del Salvador sub 20 debutó con la victoria del premundial de CONCAP 2024 que realiza en México, que se realiza en México y vaya cancha la que le tocó a la selecta, ah hijo de puta, o sea vaya cancha, tienen la desfachatez de criticar las canchas con el Salvador, ni un equipo tiene estadio, ni un equipo tiene condiciones reales, ni tiene gimnasios, ni tiene canchas de entrenar, ni un equipo, o sea pero te quejas de México, que sinvergüenzada, que sinvergüenza ese tipo, bueno, al azul y blanco y a varios otros más, ah mira, ah mira, hace llamado social, no, es un social justice warrior, no, ah bueno, la sub 20 triunfó contra la República Dominicana, pero el esfuerzo realizado se vio muy comprometido por el pésimo estado del césped, del estado de Irapoto, se queja del Cuscatlán, se queja de Usultán, de las delicias, se queja del estado del Águila, del estadio del Fa, se quejan, se quejan, hacen un desbarate, quieren sacar a desafiliar a los equipos FIFA, cuando ellos han hecho un movimiento periodístico para funar al Salvador, porque eso, el fútbol, el fútbol del Salvador es una mierda, en versión liga, ahí nadie dice nada, oh pero México, oh no, no, al final del juego se puede ver muchos sectores quemados y agujeros pequeños, ah bueno, en el Salvador se han visto serpientes, se han visto vacas, falta que salgan castores, afuera así del, como guacamole, que salgan castores de esos campos del Salvador, ah no, pero México, oh, oh no, la culpa es de la CONCACAF, a que le eche la culpa a México, es la CONCACAF hermano, yo no soy periodista, pero estoy más informado que tú imbécil, sin embargo hasta ahí no llegaba todo el problema, cuando se, la lluvia abundó en Irapoto, México, se pudo constatar el mal drenaje, el mal drenaje del recinto, hay drenaje en el Cuscatlán, hay drenaje en los estadios míticos del Salvador, háganme el favor, hubo charcos por todos lados, había sectores del campo, del juego en donde la pelota ni circulaba, un desastre, un desastre el fútbol salvadoreño, los campos, repito, que equipo tiene, que equipo profesional del Salvador tiene un campo, o por lo menos drenaje, háganme el pinche favor, el segundo tiempo entre el sabio y el público dominicana, parecía inviable, pero el árbitro Fernando Morón aplicó el SIGA hasta el final, pues si, que van a hacer, que van a hacer, que van a hacer hermano, que van a hacer, van a ponerse a llorar, que van a hacer, haga usted mejor su trabajo y hable del Salvador, de sus canchas mierdas, menos mal para la celeta que logró notar cuando todavía era apenas potable transitar en la cancha, ha visto la alberca que se hace en el Cusquetlán, pregúntale a los panameños, de esa cancha, pregúntele, para ello, que eso de comunicarla se le hizo mucho más difícil poder empatar todo eso, ahí jugaron también anoche, el sábado los objetivos de Canadá y Honduras, pese a todo lograron anotar cuatro goles en tan horrible rectangular de juego, a ver, han visto los coches, que esos que se destruyen, que chocan, el Cusquetlán sería lo mejor, no, han visto los jaripeos, ahí no, han visto luchas de sumo, no, han visto las mujeres que semidesnudas pelean el lodo, eso es el Cusquetlán, esos son los estadios del Salvador, ¿por qué no lo critican esa mierda de estadios? ¿por qué no lo critican eso? Faltan un 10 días, 10 partidos por la fase de grupos en el estadio Sergio León Chavos y dos más por cortos de final, pensar que ya con el primer juego esta cancha está más que destruida y lo que falta, no, hijo de puta, esa cancha ya está resuelta, porque ahí sí nosotros en México nos queremos, nos preocupamos por el fútbol, sí, no somos malos para el fútbol, porque yo estoy diciendo que México es lo mejor, no, somos muy malos, pero por lo menos hay canchas decentes, y por lo menos hay gente que sí va a hablar con la verdad, no le va a ver la cara de idiota a la gente, y nosotros aquí sí decimos la verdad, no somos como la prensa salvadoriana que quiere tapar todo con un dedo, qué mierda de estos tipos, qué nefastos son estos tipos, nada que envidiar en el gremillado a la mayoría de canchas de El Salvador, que tranquilamente puede mostrarse peores que le era, no, las de ustedes son las peores canchas del mundo, no las de México hermano, por lo menos las arreglamos nosotros, por lo menos, una vez más como acá, siendo como acá, ah no, pero por qué no, por qué no puso como acá y por qué repitió como más de 30 veces la palabra México, chinguen a su madre, hijos de puta.